En la plaza de Abastos encontrarás la mejor charcutería de la línea de la Concepción, Charcutería Castro González. Ofrecemos toda clase de chacinas, quesos y jamones de primerísima calidad. Realizamos envíos a domicilio y somos cortadores profesionales para toda clase de eventos. Charcutería Castro González, Mercado Central de Abastos, puesto 5960. Teléfono 647-234-003. Esta mañana ha sido presentado en el Ayuntamiento el Tributo a los Pitufos, un espectáculo organizado por el nuevo hogar Betania con la colaboración de la empresa Gaudium y que se celebrará el 20 de diciembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la línea de la Concepción. Como es habitual, el Ayuntamiento, en colaboración con las distintas organizaciones que existen en la ciudad, pues se presta una vez más a colaborar con lo que fuera necesario para que tomen más auge del que tiene citable. En este caso del hogar Betania no cabe presentación ninguna, de todos conocidos, y más por el último acontecimiento que han recibido a nivel nacional, lo que ha puesto en valor no solo el hogar Betania, sino su obra y la ciudad de la línea que una vez más aparece en los medios de comunicación por motivos muy distintos a los habituales. En esta ocasión, el hogar Betania prepara un show, un espectáculo, donde nos pide la colaboración del Ayuntamiento para cederle el Palacio de Congresos, que goza, como veis, de buena salud, porque es raro el fin de semana que no tengamos una actividad de este tipo, tanto para menores como para mayores. Y, bueno, el destino de esta obra social, de estos ingresos del teatro, será para que el hogar Betania siga también creciendo. Pues, bueno, esta idea surge de... Nos llama Francisco, que otra vez colabora con nosotros, que estuvo ya en un evento deportivo que hicimos, y nos ofrece hacer un musical, el show de la aldea de Navidad, que es un musical infantil, vamos, para toda la familia, navideño, y va destinado, parte de los recaudados, a nuestra asociación, para que podamos seguir con nuestra labor, y para que muchos de los niños y mayores de los que atendemos puedan tener también este año sus regalos bajo el árbol. Bueno, y nada, agradecer al ayuntamiento y a la compañía de teatro que va a realizar la obra, que es Gaudium, la iniciativa y, por supuesto, animar a todo aquel que quiera asistir. Será el 20 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el Palacio de Congresos de aquí, de la línea de la Concepción. Bueno, agradecer sobre todo al ayuntamiento por la cesión de las instalaciones, y, nada, que estáis todos, pues, bueno, esperemos que tengamos la mayor aceptación posible para que se pueda recorrer el mayor dinero posible para Hogar Betania. Y, nada, ya están a la venta las entradas, en los puntos, pues, Hogar Betania, aquí en la línea, en una página web que está publicitada en la cartelería y en la vecina, en el disco verano. Bueno, el espectáculo consiste en un tributo, ¿vale?, de los pitufos, donde todos los chicos padres y todos los que vayan al musical, pues, se lo van a pasar en grande. Van a cantar, se van a divertir y, bueno, al final es una obra de teatro, pero enfocada a la Navidad, que son las fechas en las que la tenemos prevista. Gracias.